Saludos, bendiciones, le habla el doctor Luis Roberto Piña, presidente de la Academia Internacional de Capellanía. Y estaremos en el programa de Impacto de Vida, hablando de las seis claves para desarrollar alianzas efectivas. Yo creo que es un momento de poder conectarnos y poder unirnos y poder operar como el cuerpo de Cristo. No hay otra forma de que un ministerio sea efectivo, a menos que podamos estar conectados. Hemos traído conversación, también hemos hecho preguntas que yo sé que a usted le va a ser de mucho interés. Visítenos, sea parte de este programa el próximo miércoles a las 8 de la noche. Ahí nos vemos.